Bueno, imagino que habrás comprobado en las últimas horas, si has visto nuestro canal, es que hay una persona china jugando a póker online. Obviamente, si llevas tiempo suscrito al canal, sabes que aquí no jugamos al póker, no somos chinos y ese tipo de contenido no lo hacemos. Y lamentablemente, imagino que lo sabréis, que han hackeado el canal, que hay una persona que tiene acceso ahora mismo a la cuenta. Esta yo, por ejemplo, la tengo, pero no sé por qué, porque mi cuenta de correo relacionada con el canal me la han quitado, me la han usurpado del canal, han cambiado esa cuenta por otra completamente diferente. No sé cómo, no sé quién, no sé por qué, pero lo que sí es verdad es que durante el día de ayer he apelado durante todo el día y la respuesta de YouTube ha sido que no pueden hacer absolutamente nada. Estoy otra vez apelando, estoy otra vez luchando porque esto se solucione, Dios quiera que se solucione, porque esta cuenta tiene 320.000 suscriptores, un trabajo de años luchando contra todo y me parece increíble que YouTube me esté dando estas salidas. Lo que me parece increíble es que YouTube trate de esta manera. Ya os expliqué en el vídeo, que tuve que borrar lamentablemente, el problema que había con la monetización del canal. Todo lo que llevo luchando durante tanto tiempo. Pero es que ahora te pasa esto y ahora YouTube se limpia las manos y dice que es que no puede haber nada, que hay un tercero de por medio, que es que le habré dado acceso al canal. Cuando ellos saben perfectamente que entre el día 2 de octubre y el día 4 hubo alguien que hackeó mi cuenta de correo, perfectamente podrían investigar y decir si es verdad, durante esos días en los que la cuenta de correo estuvo hackeada, habrá alguien que habrá dado acceso al canal, el cual no me avisaron cuando me devolvieron la cuenta. Estoy intentando luchar contra YouTube porque al fin y al cabo parece que cuando uno habla con un trabajador de YouTube, uno es el enemigo y no el trabajador que está ofreciendo un contenido bueno, que está ofreciendo un contenido que no hace daño a nadie. Y sin embargo, te tratan como si fueras una hormiguita, un canal que tiene 300.000 suscriptores. La verdad que ahora mismo estoy intentando no perder los nervios. La verdad que ahora mismo, obviamente, estoy asustado porque ya si viste el vídeo del otro día está el problema con la monetización. Bueno, es jodido, pero al fin y al cabo es que ya que te roben el canal y que YouTube no se haga cargo de lo que está pasando, ni investigue bien tu caso, te diga que hay un tercero en el canal involucrado cuando nunca ha habido un tercero, solo a partir de cuando me hackearon el canal, que perfectamente tienen los mecanismos para comprobarlo. Y no sé por qué, ayer, esta mañana me han dado la respuesta de que no pueden hacer absolutamente nada. Es decir, pierdo mi trabajo de años porque una persona, me voy a callar porque a lo mejor hasta me banean este vídeo por lo que diría, y sin embargo no te pueden ayudar cuando puedo demostrar perfectamente con miles de pruebas que el canal me pertenece. Es que solo tienes que entrar en un vídeo mío, en cualquiera en el que salga yo, y comprobar que es que no hay nadie más. No hay nadie más que haya participado en este canal. Pero nada, intentaremos seguir luchando contra YouTube, pero os soy totalmente sincero. Creo que no hay solución, porque la respuesta que me ha dado YouTube, la larga, las evasivas, te tardan en responder una media de 6-7 horas, con un tío haciendo un directo en tu canal, y tú sin poder hacer nada. Si esa es la manera que tiene YouTube de trabajar, pues imagino que el futuro de YouTube, por mucho que ellos no lo quisieran, tiene poco, porque seguramente dentro de un tiempo habrá una nueva plataforma que de verdad trate bien a los creadores de contenido, solucionen este tipo de problemas, y que no hagan como los que no pueden hacer absolutamente nada, porque sí lo pueden hacer. Seguiré luchando, os seguiré informando, os recomiendo, bueno, os pido, porque el otro día os hablé del nuevo canal Hispania que he creado, así que os pido por favor, este canal lo más probable es que YouTube no me lo arregle, no me lo solucione, ¿por qué? Porque son... me voy a callar, me voy a callar, así que os pido por favor, os voy a dejar en comentarios el enlace, así que por favor suscribiros al canal Hispania, y ahí seguiré contándoos, porque es que ahora mismo tengo acceso a este canal, al panel de control, no sé por qué, porque me han quitado el correo, no tiene sentido que pueda acceder al estudio, y por eso estoy subiendo este vídeo. Seguramente incluso, aunque veas este vídeo, puede que el que me ha usurpado el canal lo borre, viendo lo que estoy diciendo en este vídeo. Así que nada, lamentablemente es que no os puedo decir más nada, lo único que sé es que pinta esto muy mal, pinta esto muy mal, son años de trabajo, YouTube se lava las manos completamente, te responde cada 6-7 horas, te genera una desesperación brutal, y no te da solución alguna. Hay un chat para creadores de contenido, en el cual te mandan evasivas completamente, te dicen que tu caso ya lo está trabajando otra persona, que no pueden hacer nada, y ese es el día a día de cualquier persona que tenga un problema con YouTube y quiera solucionarlo. Así que nada, no sé cuánto llevo, 6 minutos o 5... Bueno, os pido que os suscribáis a Hispania, me haríais un gran favor, no sé cuánto tiempo estará este vídeo publicado, porque imagino que este personaje que está publicando estos vídeos y que tiene ahora mismo el control del canal, puede que lo borre dentro de unas horas. Así que os pido el favor, suscribiros a Hispania, y si no recuperamos este canal, pues habrá dos opciones, tirar la toalla ya definitivamente, o seguir luchando contra viento y marea. Un saludo a todos y muchas gracias.